Música Amigos de BPI TV establecemos este contacto en vivo desde el municipio de Caroní del Estado de Bolívar Vamos a conversar con médicos, enfermeras y también parte de la sociedad civil que ha venido hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para introducir un documento denunciando el tema del hacinamiento en el Hospital Uyapar Es la consecuencia del cierre del pediátrico Menca de León y hace ya varias semanas, para ser más exacto, poco más de dos meses que tiene ya este hospital completamente cerrado y los médicos y enfermeras preocupados además también haciéndole el llamado al Estado venezolano para que no solamente atiende esta situación sino también una consecuencia de esto que es ese tema del hacinamiento Las madres deben dormir en el suelo con sus niños en el pasillo ¿Qué tiene ese documento y qué esperan ustedes de la Defensoría del Pueblo? En este documento estamos nuevamente denunciando la crisis de salud que tiene el Estado de Bolívar por el cierre del colapso que tuvo el anexo pediátrico Menca de León y ahora ha colapsado el Hospital Uyapar en las condiciones en que están siendo atendidos los niños Además del hacinamiento, aquí también estamos denunciando la carencia de insumos y medicamentos en estas instituciones Esto ha traído como consecuencia que muchos pacientes hayan agravado su condición de salud en estos espacios y algunos tengan que ser referidos a otros estados Por eso en la mañana de hoy estamos aquí en la Defensoría del Pueblo para entregar nuevamente un documento donde le estamos exigiendo al Gobierno Nacional que se aceleren los trabajos de reapertura del anexo pediátrico Menca de León y se le den los insumos necesarios para atender a los pacientes que están recluidos en el Hospital Uyapar ya que este hospital está colapsado el área porque es un hospital que simplemente tiene un servicio donde su capacidad es de 30 pacientes y no como el anexo Menca de León y que eran 180 pacientes, 180 camas que tenía distribuidos y por eso hoy nos acercamos aquí porque nos preocupa realmente esta grave situación que estamos viviendo en el municipio Caroní Licenciada, ¿tiene reportes de casos a nivel de fallecimientos de niños recientemente debido a esta situación de hacinamiento y también por la falta de atención inmediata ocasionada por el cierre del pediátrico? Han habido defunciones dentro de las instalaciones del Hospital Uyapar agravadas por el hacinamiento, la falta de medicamentos, la falta de estudios para poder complementar un diagnóstico que pueda solventar la situación Esto sí está pasando dentro de las instalaciones de los hospitales, no lo podemos negar ¿Hay alguna...? Hasta el momento yo desconozco si se ha tomado alguna medida en relación a esto Incluso lo que veía por ahí era que desmentían las autoridades oficiales estas denuncias que se habían hecho desde el estado del Tamacuro ¿Y cuántos niños pueden haber fallecido por este tema de falta de medicamentos en el hospital? Cifras oficiales no tenemos, acuérdense que hace mucho tiempo aquí no se dan cifras oficiales pero extraoficiales por ahí andan rodando unas cifras de 8 o 10 niños inclusive en un día que pueden fallecer hasta 4 niños pero eso es extraoficialmente, oficialmente no tenemos nada También quería consultarle porque bueno, ustedes se han alertado en varias ocasiones por lo que se puede generar a raíz de la falta de medicamentos que se traduce en el consumo de estos medicamentos paliativos, remedios naturales por parte de los niños hay casos que estén relacionados justamente con el consumo de estas plantas o medicina natural Últimamente han ingresado a los centros asistenciales muchos pacientes por intoxicación plantar ya que los familiares como no tienen el dinero necesario para comprar los medicamentos recurren a la parte natural pero sin tener las dosificaciones correctas y por eso han llegado muchos niños con estas intoxicaciones dentro de la instalación El doctor Luis Valera que es pediatra del hospital Menca de León Sí, mire, realmente hoy estamos exigiéndole a la Defensoría del Pueblo que cumpla, que le haga honor al nombre que lleve esa institución y que definitivamente se ponga en esta oportunidad del lado de los pacientes del lado del pueblo que realmente funcione como Defensoría del Pueblo Estamos viviendo una situación verdaderamente dramática con fallecimientos diarios prácticamente de diferentes edades son los pediátricos agravados por el cierre del Menca de León pero también en el área adulta tenemos situaciones donde por falta de hemoderivados por falta de antibióticos por falta de tratamientos específicos han ocurrido defunciones y los médicos que quedamos en las instituciones públicas no tenemos las herramientas necesarias para poder brindar una atención de calidad a los pacientes que acuden a nuestro centro Lamentamos que la Defensoría del Pueblo solamente se haya presentado a las instituciones hospitalarias cada vez que se pretende perseguir a los médicos o algún miembro del sector salud que hemos hecho denuncias sobre la situación que está atravesando actualmente el sector Realmente los llamamos a que cumplan con su deber aunque lamentablemente los resultados nos están demostrando de que este gobierno no tiene la capacidad de resolver la crisis del sector salud porque cada día se agrava más Volvimos a la época prácticamente de Alexander Fleming antes de 1928 cuando se descubrió la penicilina porque en nuestros hospitales hoy no tenemos antibióticos y eso por supuesto que produce que un paciente que tenga un proceso infeccioso severo en algunos casos o se complica o fallece por falta de los medicamentos es decir, retrocedimos más de 90 años en cuanto al suministro de antibióticos para los pacientes que requieren este tipo de tratamiento por algún proceso infeccioso En líneas generales nosotros le exigimos al gobierno nacional que pare esta situación si no está en capacidad de resolverla bueno, que le dé paso a otra gestión o le dé un viraje a su política sanitaria porque como vamos cada día son peores las condiciones sanitarias que estamos atravesando todos los venezolanos empezando justamente por esta situación bueno, por la demora en las obras de arreglo del pediátrico Mencadel de Oni se acercó el presidente de la Cámara Municipal también intentó mediar con ustedes dijo pues que iban a tomar en cuenta parte de sus reclamos ¿qué ha pasado desde ese día en que ustedes protestaron hasta ahora? ¿se reanudaron las obras? ¿hubo mayor celeridad? ¿se acercaron las autoridades? Mira, las obras en estos momentos responsablemente decimos que están trabajando sin embargo la exigencia fundamental es que ya tenemos dos meses y que hay mecanismos si hay voluntad hay mecanismos para acelerar estos trabajos y que lo más pronto posible se reabran las instalaciones del hospital pediátrico Mencadel de Oni lamentablemente lo que dijo el funcionario de la Cámara Municipal de Caroní en esa oportunidad se quedó en solo palabras arrancar con la misma lentitud que venían trabajando anteriormente y nosotros la impresión que tenemos es que estos trabajos no van a estar dentro de lo inmediato para poder atender la población infantil de Ciudad Guayana y el sur del estado de Bolívar ¿cuánto es la población infantil que está decidida? Mira estamos hablando de toda la población infantil del municipio de Caroní del municipio de Piar todo el sur del estado el sur del Tamacuro el sur de Monaga y el sur del estado de Anzuategui es decir es una población infantil que es bastante amplia y prácticamente es una condición que no discrimina entre credo entre condición política son todos los infantes de todo nuestro estado de Bolívar y el sur de los estados aledaños que están siendo afectados por esta situación Bien para palabras de Fátima Sequea miembro de la sociedad civil ha venido también a acompañar a este grupo de médicos y enfermeras los médicos relatan una situación a lo interno del hospital pero afuera también se sufre las madres que esperan en el portón que tienen que dormir en el pasillo ¿qué decir sobre ese tema? En una oportunidad presencié la muerte de una bebé eso fue la semana pasada la niña de tres meses llamada Jazmín del Tamacuro veníamos precisamente con un caso de una niña de dos de la vida fría médicos que llevan con ética como madre de esta comunidad guayasitana la niña El niño y otro, pues también hemos visto niños con yelcos hospitalizados en el piso, porque ya el que esté en una cama, ya es como que estuviese en un cinco estrellas, o el que esté en una silla es un tres estrellas, pero el que le toca el piso, como hemos visto niños de Las Claritas, niños de Delta Macuro, niños del Tigre, hospitalizados en el Uyapar, y el Uyapar, puertas adentro, es otra cosa. Ahí lo que hay que ver son las madres en el piso, con una simple sabanita, hospitalizados los niños, llenos de bacterias, sin condiciones, porque no solamente es el tema de las medicinas, sino también el tema de los estudios, porque una madre que gane sueldo mínimo y tenga que gastar 55 millones entre TAC y rayos X, para su paciente, de dónde lo saca, cómo lo hace y qué hace, guarda el informe o guarda la orden dentro de su cartera, para ver cómo su paciente va poco a poco desmejorando su calidad y su condición de vida, que es lo que tienen las madres ahorita en el Uyapar. Un mata mosca, porque las habitaciones de piso no tienen aire acondicionado y tienen que abrir las ventanas para que aireen las habitaciones, y lo que tienen es un mata mosca. Eso es lo que aquí ha convertido los hospitales de nuestra ciudad en simple holocausto, como siempre los he llamado, porque también hemos visto madres que han preferido llevarse sus niños a sus casas porque tienen miedo de que se les contaminen dentro del hospital, porque es que aquí no queremos seguir denunciando, aquí lo que queremos son soluciones, aquí lo que queremos es la forma de prevención, aquí lo que queremos es que funcionen los equipos para que los niños puedan ser transfundidos sus sangres, porque tampoco hay reactivo, porque en el hospital no hay absolutamente nada y tampoco permite ni siquiera que entre una colchoneta para evitar el tema de que se vea como un hacinamiento dentro del mismo y que las madres tengan que dormir en el piso como en hospitales de guerra y que una licenciada llega y diga que tiene 30 pacientes en emergencia y solamente tiene cama para tres, entonces ¿qué hacemos? Nos tiramos la moneda, vea cuál le toca y ¿qué hacemos con los otros 27 niños restantes? ¿Qué dejamos? Como también vimos una madre llegar con un niño en brazo y decirle dentro del hospital váyase porque no tenemos cómo atenderlo y ¿qué hace la madre? Se le muere el niño en el camino porque la mandaron para el Rujipay, de aquí que llegue allá una hora de carretera, de aquí que consigue el efectivo para que pueda comprar el pasaje que vende en el terminal, ¿cómo soluciona? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el ministro Luis López desde Caracas que hace caso omiso a todas las realidades que pasan en nuestro país? La directora del hospital, la doctora Yanisa Rodríguez, que veo que no lleva con ética su bata porque con el permiso de los carniceros pareciera que su bata no fuese de médico, sino de otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos secamos las lágrimas y seguimos contando los muertos y seguimos contando los niños y seguimos viendo nuestro género femenino dormir en el piso y también vemos a nuestros padres desnutridos porque también muchos papás que están allí desnutridos, amarillos, porque no tienen tampoco una calidad de vida y también uno de los casos que llama mucho la atención es que el niño no puede aguantar a veces la enfermedad o el virus que tiene porque entra en un estado de desnutrición. ¿Qué hacemos? Queremos la solución, queremos la solución, no queremos seguir contando los muertos de los hospitales y queremos que el trabajo que dicen que comenzaron en el hospital Menca de Leoni, por favor, lo terminen y que lo hagan porque aquí el hacinamiento no es solamente el tema de estos hospitales, es también la falta de medicamentos, la falta de equipo para los estudios y la falta de ética profesional de muchos médicos también. Y como preguntaba su colega sobre el tema de las plantas, por supuesto que el tema de las plantas se ha convertido en una alternativa pero es porque prácticamente la escasez de medicina te lleva a tomar una acción y esa acción tiene consecuencias que es la vida de los niños. Yo hablaba ese tema con una doctora dentro del hospital Uyapar y me decía que murieron tres niños precisamente una semana porque habían consumido té de chaparro, té de fregosa, té de malojillo, niños de meses que no están en condiciones y por supuesto le destruyen sus vías digestivas y forman parte, pero eso es por la falta de medicamentos porque si no hubiese la escasez no pasaran ellos a formar parte de la fila de la mortandad que existe en nuestra ciudad aparte de los virus, que aquí no hay campaña de sanidad por ninguna parte para combatir la cantidad de virus que hay en esta ciudad por también la basura que una consecuencia, una causa trae una consecuencia y es lo que estamos viendo dentro de nuestra comunidad. Bien, parte entonces de las declaraciones de los médicos, enfermeras y también de parte de la sociedad civil que ha venido hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para introducir este documento donde están hablando del hacinamiento del hospital Uyapar, pero también exigiendo que se aceleren los trabajos de reparación en el hospital pediátrico Doña Menca de León y una situación verdaderamente grave, ya lo decía el doctor Luis Valera se han retrocedido aproximadamente unos 90 años, sobre todo en el tema de los antibióticos en materia de salud en el hospital Uyapar, también lo decía la licenciada Maritza Moreno y la señora Fátima Sequea las madres deben dormir en el suelo porque no hay camas disponibles para sus pequeños y ellas deben dormir en el pasillo, no les están permitiendo el ingreso de colchonetas para que por lo menos desde el punto de vista mediático no se vea como si fuese un hospital de guerra nosotros con esta información despedimos el contacto desde el sur de Venezuela somos BPI TV, desde Bolívar, Carlos Zuniaga Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas CAEXPORT, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!